Bienvenidos a Mondo Tukachi, buenas tardes chicos y chicas, ¿cómo estáis? Esta tarde quería mostraros varias cositas. Esta mañana he estado en la tienda del churro en Murcia y le he dicho, digo, preparadme un arreglo para hacer cocidos. Y entonces me ha puesto las pelotas, me ha puesto un trozo de puro campero, me ha puesto un trocito de tocino añejo o tocino seco y me ha puesto también de la parte del costillar de ternera, me ha puesto un trozo. Y entonces esta tarde, pues cuando he venido a las cuatro y media o así, con mañana también trabajo, pues entonces he puesto el cocido. Y mirad, os voy a enseñar el platico de cocido, lo bien que me ha salido, mirad. Mirad que cocido más rico me ha salido, mirad. Mirad que pelotas más grandes, eh. Mirad, aquí está el trocito del hueso de la ternera que lleva tocino. Mirad, sus garbanzos, mirad que aspecto tiene, eh. Para los glotones, eh. Yo sé de muchos que se los comerían mañana este plato de comida, eh. Me ha salido buenísimo. Pues mirad, es muy fácil de hacer, eh. He puesto a cocer primero los huesos, que son más duros, luego le he puesto el pollo campero, y después le he puesto los garbanzos con el apio y las pelotas ya lo último, eh. Y mirad, mirad. Que pelotas murcianas más ricas, chicos. Pues si no habíais visto las pelotas murcianas, que hace la tienda esta donde yo compro preparar Murcia, la tienda churra, que es de calidad, eh. Y esto digo yo que vamos, los chupéis los dedos mañana, eh. Mirad. Que ricura de cocido, eh. Bueno, y también vengo con unas pequeñas complitas. Os quería enseñar el plato cocido que he hecho. Y entonces he salido a comprar esta tarde y he comprado también unas pequeñas cositas. Mira, he comprado este surtido de Natia Reina, que lleva 8. Es que lo he visto en oferta. Digo, yo me lo llevo. Y estaba muy bien de precio, eh. No sé si me han costado muy baratas. Esperad un momentico, chicas y chicas, que me pongan con las gafas porque si no lo veo, eh. Voy a coger las gafas. Si no lo veo. Ya os digo los precios, mirad. Eh. Vamos a ver. Había dos notas. Había dos notas. Entonces voy a dejar la otra nota. Mirad. Aquí ya me he encontrado. Mirad que monedero más gracioso tengo, chicos. Eh. Aquí para meter las monedas, eh. La siguiente, eh. Está muy chulo. Bueno, pues seguimos. Voy a deciros lo que me ha costado toda la complita del sándwich. Me he gastado en el sándwich. Esta tarde han sido las complitas muy pequeñitas, eh. 6.33. Mirad. Las... Las natillas, Reina, me han costado 2.12. Están aquí. Mirad. 2.12. Y lleva 8, eh. Y lleva surtido de natillas para toda la familia. Lleva de galleta, de chocolate y otro sabor que es este. Que es de café, creo. Están buenísimas, eh. Mirad. Por 2.12. Eh. Y además son de marca, eh. Son de la marca Reina que son de las mejores que hay, eh. Esta marca están buenísimas las natillas. Todo lo que compréis de la marca Reina está buenísimo, chicos y chicas. Os aconsejo que compréis esa marca que es la mejor. Y también he comprado flanes de vainilla también de la marca Reina. Os mirad. Estos me han costado a 1.10. También muy baratitos. Digo, pues yo ya compro cantidad porque no me decía la pena comprar un pack de 4 porque en mi casa se lo comen volado, eh. Compro estos para el fin de semana y cuando llegue el lunes ya no me quedo. ¿Qué más? Mirad. He comprado también estos caquis a 1.29. Están bien de precio. Pero yo me los llevo, eh. Y también estas mandarinas a 67 céntimos. ¿Ven? También estamos bien. Luego también he comprado estas pipas. Eh. Estas pipas me han costado 1.15. Los caquis a 1.29. Eh. Las 67 mandarinas clementinas. Estas han sido del sample. Luego he ido a Maribundo y he comprado ese flota que lo ha recomendado esta tarde en Carni. Eh. Le he hecho un vídeo y lo he visto y entonces lo he comprado. Eh. A 1€. Este me ha costado 1€ de Maribundo. Otro día voy y me traigo 3 o 4 en Carni. Para tener como en su tienda que no hay parte. Luego, mirad. Esta es la pastelería. Ah, mirad. Estos flasanes para cenar están buenísimos. Los metéis en el horno. Lo abréis por la mitad y le ponéis una loncha de queso y jamón de yor. Y lo metéis en el horno y luego detrás os coméis una natilla si queréis. ¡Qué calor! Eh. Y vamos. Y cenáis estupendamente, eh. Bueno, esto lo he comprado ya para cenar yo. Ahora, para cenar a mi marido le he comprado este pastel de carne. 1,75€ me ha costado el pastel. Mirad. Lo voy a abrir de todas formas ya, que me lo voy a cenar cuando vengo. Mirad, pastel de carne. Yo que los fines de semana, chicos y chicas, comemos cosas de así, de empanadillas, pasteles y todo eso. Algunas veces y hago cena. Y entonces pues voy a comprar pastel para que tenga ahí. Y a mi para la pequeña como no cena aquí, pues cena por ahí con el novio, pues no he comprado nada. Y esta para la mayor que está la universidad, le he comprado una pinta de estas. Mirad que buena la pinta tiene, chicos y chicas. ¿A qué entrará la comercial, eh? ¿A qué sí? Bueno, pues este vídeo ha sido muy cortito. Ha sido solamente pues para mostraros las pequeñas compritas que he hecho esta tarde y sobre todo para... para enseñaros el cocido, eh. Que veáis donde yo compro mi arreglo de cocido. Que lo compro en Murcia, eh. Chicos y chicas, pasaros por allí, por la tienda del churro, que vamos, que lo vais a sorprender todas las cosas buenas que tiene y la buena calidad que tiene en todo, eh. Pasaros. Ya lo veréis. Bueno, pues si os ha gustado el vídeo, le dais al like, suscribí a mi canal, lo monto y cachí, mi tío de Cati. Adiós y hasta la próxima.